Y a veces hay que hacer prioridades, ¿no? Para poder cumplir ciertas necesidades también. Mi amor, mi tesoro, el bebé más hermoso del mundo. ¿No? Así que ya, acompáñenme a alistar mi maleta, chicas. A las 7 y 48 y ya llegué a Miami. Hola, mis amores. Muy buenos días. Buenos días para todas, chicas. Bueno, les cuento que ahorita estoy alistando a Brianita para ir a la escuela. Ahorita todavía no la he levantado, pero estoy planchando su uniforme. Estoy haciéndole la luncherita y preparándole el desayuno para irla a llevar ya rápidamente al colegio. Ay, chicas. Ayer ni antes de ayer les hice vlog, la verdad. No han sido días en donde me he sentido motivada para hacerles vlog y ya se imaginarán el por qué. Pero el día de hoy sí tengo que hacer varias cosas, chicas. Y aquí ya les cuento. Mis amores, antes de todo, una disculpa súper grande por el desorden que ustedes están viendo ahorita en mi sala. Tengo que dejar completamente todo limpio y ordenado. Les comenté hace un momento que ayer ni antes de ayer hice vlog, mis chicas. Porque la verdad no tenía ánimos. No tenía ganitas de hacer vlog. Como les digo, ustedes ya sabrán, pues, mi razón, chicas. No han sido días muy, muy lindos que digamos para mí. Pero dentro de todo estoy bien. Estoy más tranquila el día de hoy. Mi hija está muy bien, por si se lo preguntan. Estamos extrañando mucho, mucho a David. Pero Brianna es una niña bastante madura, chicas. Bastante, bastante madura. Si lo extraña, de vez en cuando se me pone media triste. Pero dentro de todo está bien, ¿saben? Lo que a mí me avala muchísimo, chicas, es tener también a mi mamá al lado. Que es quien engría a Briannita, quien juega con Brianna, aparte de mí. Yo estoy al 100 con mi hija. Justo ayer estábamos haciendo full, full tareas, chicas. Dejando ya todas las tareas pendientes, incluso adelantados para estos días. Ahorita les explico el por qué. Ella está tranquila. Ahorita está tranquila. Creo que los primeros días son difíciles para ella cada vez que se separa de su papá. Pero después ya está más tranquila. Ya lo entiende mejor. Y cabe mencionar que Brianna ya está grandecita, chicas. Es una niña de 8 años. Y aunque no es una adulta, pues ya no es una bebé, ¿no? Y lo entiende, lo entiende. Como les digo, se pone triste. Trato de estar ahí, de consolarla, de hacerle juegos. De estar completamente para mi niña. Mi mamá también me está apoyando. Incluso el día de hoy también viene mi cuñada para estar con ella. Que también es muy, muy pegada con Bri. Mi hermana también. Entonces, sentiría peor si de repente Brianna estaría sola, ¿saben? O solamente estaría yo. Pero sí, tiene a su familia también. Entonces, esa es una de las cosas de las cuales me siento mejor, ¿no? En este momento. El día de hoy yo voy a estar haciendo muchas cosas. Voy a estar alistando maleta. Porque me voy por más o menos unos cuatro días a Miami. Cuatro días a Miami, chicas. A resolver varias cosas. Siento que es necesario para mi trabajo. Siento que necesito irme allá. Necesito ver todo lo que es el P.O. Box. Necesito recoger mis productos que están allá estancados. Necesito recoger productos de campaña que están por allá. Aparte de todo eso, hacer varias cositas. O sea, todo, todo de trabajo. Créanme que en este punto tengo incluso hasta Lugna para dar clases, chicas. Entonces, este viaje que voy a estar haciendo, chicas, me pone muy emocionada. Porque voy a poder resolver muchas, muchas de las cosas que se me han atorado aquí estando en mi país. Voy a tratarlas de resolver. Voy a hacer todo lo posible por resolver. Por resolverlas. Adiós, gracias. Allá me está esperando una de mis grandes amigas. Voy a estar con mi amiga. Ella es la que me va a estar ayudando de aquí para allá. Ahora, ya lo van a ver, ya lo van a, ya voy a estar con ella cuando llegue. Les voy a bloguear también con ella definitivamente. Pero necesitaba hacer esto. A nosotros nos salió la visa, realmente. Para mí era muy emocionante poder hacer un viaje los tres, ¿no? Con familia, un paseo, algo, algo lindo. Pero a veces las circunstancias nos impiden esas cosas. Y a veces hay que hacer prioridades, ¿no? Para poder cumplir ciertas necesidades también. Cuando tengamos el tiempo y la posibilidad, podamos irnos a un viaje familiar como lo tenemos planeado los tres, ¿no? La verdad, chicas, Brianna sabe que me voy a ir de viaje. Ayer hablé con ella y estuvo muy tranquila. Ella sabe que yo de vez en cuando me voy. No sabe especialmente que voy para Miami, pero ella cree que me voy para México. Y ella sabe que cuando mamá viaja es porque algo tiene que ser importante de lo que es el trabajo, ¿no? Esta parte, chicas, créanme que no, no, no me preocupo. Porque Brianna, o sea, se los juro que si me dice, mamá, te voy a extrañar, ¿cuántos días te vas a quedar? Es como que muy relajada cuando yo viajo. La cosa es más con su papá. Y no es que lo quiera más a él ni a mí menos. Eso es lo que me dice ella. Solo que cuando sabe que su papá viaja, viaja por temporadas largas. Y yo simplemente viajo por días. Entonces, en esa parte yo ya está más tranquila. Entonces, mis amores, el día de hoy yo tengo que alistar maletas porque salgo por la madrugada. Todavía ahorita son aproximadamente las 10 de la mañana. Ya dejé a Brianna y tal escuela. Super flash. Rápidamente me vine y comí un pancito nada más. Estuve haciéndome las uñas yo porque ni siquiera al salón puedo llegar, chicas. Se me va a complicar mucho. Alistar una mini maleta, chicas, donde quiero que quepa simplemente algunas prendas, alguna ropita. Creo que mis tenis, mis productos de skin care y algo de mi maquillaje nada más. O sea, me voy con una carry on, la verdad, muy, muy pequeñita. Porque no me voy a quedar tantos días. Ni tampoco voy a estar haciendo muchas cosas. Ni me voy a ir a eventos, ¿no? Yo voy para estas cosas que les digo. Y alguna otra cosa que también por ahí ya les voy a estar contando. Pero como yo me voy hoy, que es jueves, o sea, ya madrugada del viernes. Tengo que dejar lista lo que Brianna mañana se va a poner para el colegio para dejarlo listo para mi mamá, dobladito. Después sábado y domingo no me preocupo tanto porque esta va a estar aquí en casita. Pero lunes y martes. Yo creo que voy a estar regresando para martes. Si es que no me equivoco, todavía ni siquiera he visto mis fechas para martes. Pero por la noche, entonces, voy a estar tratando de dejar los uniformes planchaditos. Ya lo que mi mamá tiene que ponerle en la mañana a Brianna. Porque a veces le toca deporte y otras veces le toca uniforme y así sucesivamente. Entonces, no quiero que tampoco mi mamá se agobie. Dejarle todo preparado. Lo que ella va a estar utilizando para la loncherita. Su desayunito, así, o sea, escrito para que mi mamá sepa. Dejar todo ordenado aquí en mi casa. Ay, no, chicas. Y la verdad, pensé dejar yo la compu. Pero no la voy a dejar. Porque no, la verdad, la seguridad no es tan buena aquí en mi país. Me da miedo llevar mi computadora al aeropuerto. Pero, la verdad, el día de hoy viene mi hermana para que me lleve al aeropuerto. Así que, pues, me siento un poco más segura también con mi hermano, ¿no? ¿Qué más? Eso, chicas. Tengo que hacer varias cosas. Así que, ay, no, 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 no. Que me alcance. Así que, ahora sí, se los juro que ahora sí les digo. Todos ustedes, deséenme desde ya energías muy positivas. Así que, el día de hoy, por favor, me dé el tiempo suficiente para que a las 5 de la tarde yo ya esté lista y preparada. Esta es la que me voy a llevar hoy. Y aquí es donde me va a caber completamente todo lo que tengo que llevar. La verdad, no creo llevar mucha ropa, chicas, porque también allá es verano. Entonces, me voy a llevar alguna ropita nada más. Mis tenis, como les digo, mis productos de skin care, que es básico. Y un kit de maquillaje súper pequeñito, ¿no? Así que, ya, acompáñenme a alistar mi maleta, chicas. Por aquí, vean mi maleta que está bastante cochina y esta me ha estado acompañando varios viajes. Ya, lo que veo enmanchado es, básicamente, base. Y eso no va a salir, coqueta, no va a salir. Ahora, quise armar este neceser marroncito que ustedes están viendo a un lado con mi maquillaje básico. O sea, algo poquito. Algo poquito nada más y no me alcanzó. Así que, tome este neceser, que justo una marca de maquillaje que es Huda Beauty me manda siempre en este tipo de maletitas que son como de plástico, perfectas, perfectas. Como, por ejemplo, para viajar ahora, donde puedo poner la base, algunas sombritas. O sea, yo puse base, sombras, bronceadores, mis paletas. Bueno, solamente una paleta de maquillaje, sí. Por ejemplo, por aquí, algunos labiales, glosecitos, máscara de pestaña. Esto que ustedes están viendo, que son como delineadores. Algunas pestañitas que las puse incluso en esos protectores nada más porque así llevarme como en la caja la pestaña ocupa mucho espacio. Mi gel para cejas. Después que me puse mi delineador por ahí. Como les dije, algunos labiales. Y fue bastante poco. O sea, fue muy poco de maquillaje normalmente lo que yo ocupo. Era como que lo que yo necesito en las mañanas para verme bonita, para hacerme, ya saben, para ponerme así como que una pinturita. Y no verme muy mal. O sea, demacrada o con ojeras, ya saben. Y yo sé que voy a estar siendo muy exagerada en decirles, chicas, solamente esto es lo básico. Pero para mí, coqueta, esto es lo básico. Incluso me llevé ahí unos lentecitos de contacto para ver si de repente también me los podía utilizar por allá. Y ya, o sea, casi, casi, casi no entra el maquillaje básico de todos los días. En este neceser. Pero acabo entrando. Miren cómo se cierra esto básicamente. Y ya está. Ya está coquetona para todos los días ponerse guapa. Pero a mí también me gusta algo. Muy aparte del maquillaje. Que para mí es como lo principal. Y el número uno. Y es el skincare. Así que aquí puse mi espejito, mi crema hidratante, mi serum, mi otro serum de contorno de ojos. Incluso puse un producto que es para esfoliarse la carita, chicas. Porque yo sabía que lo iban a necesitar. Yo sabía. Mi bálsamo y demás. Realmente a mí me gusta poder utilizar skincare todos los días. Pero más que todo, cuando yo viajo. Porque créanme que el avión, por más pocas horas que tú te encuentres en el avión. No sé tú. Pero a mí me reseca completamente el rostro. Hasta escamosa me pone. Y por eso yo llevo muchos de estos productos para hidratarme durante el viaje. Y pues hasta donde yo lo lleve, ¿no? También puse por ahí unas toallitas. Que sí, siempre, siempre me funcionan. Siempre sirven de algo, chicas. Lo puse también aquí en mi mochilita. Entonces ya está el maquillaje, ya está el skincare. Bueno, chicas, decidí llevar esta mochilita. Y aquí dentro ya tengo mi maquillaje y mis productos de skincare. Voy a ver si es que me cabe aquí. Porque aquí quiero ir a mi computadora y cosas importantes. Pero es que creo que mi mochila está más grande que mi carrito. Que mi maleta. Pero vamos a ver. Porque es bien poca ropa la que llevo. Vamos a ver. Yo tengo muy poca ropa. Demasiada poca ropa. Yo creo que incluso me hace falta comprarme mis trapitos. Y justo ahora no tengo mucha ropa. Porque hice una depuración de ropa hace como tres semanas. Que no pensé en ese momento que iba a viajar. Pero hice esta depuración. Y no tengo. Y más que ahora que por aquí. O sea, donde yo estoy viviendo es invierno, amiga. Y no tengo ropa de verano. Así que puse lo que tenía nada más. Ya eran las 3 de la tarde. Y yo ordenando estas maletas. Sí. Cuando tengo que salir a las 5 de la tarde en mi casa. Me estaba olvidando esa maletita. Que era muy importante. Donde tengo las memorias. Donde tengo la batería. Donde tengo varias cositas que utilizo. También metí la compu. El mouse. Y todo, todo, todo. Yo lo metí ahí. Y alcanzó. Mientras yo armo mis maletas. Por aquí me vino Visita. Mi sobrino hermoso de la vida. Oye. Oye. Mi amor. Mi tesoro. El bebé más hermoso del mundo. Oye. Está un poco enfermito. Mi hijito. Mi bebé. Ay, yo lo amo tanto. Tanto, tanto. Ya le está creciendo su cabellito. Santi. ¿Qué pasa, Santi? No, no, no. Santi, no. No sé que ya le llama la atención a él. Bueno, mis chicas. Les cuento que ya estoy. Ya en el aeropuerto. La verdad. Ahorita, chicas. Me siento contenta. Mi hermano me acompañó. Vine con mi hermano. Me acompañó. Ya me dejó también. Obviamente ya entré. Ya hice check-in. Y ya entré. Ahorita quiero comerme algo. Porque no he cenado. Y de aquí a poquito ya. Comienza a dar hambresita, ¿no? Así que, eh, eh, estoy feliz. Estoy contenta. Por una parte, porque Oriana no se quedó, no se quedó mal, ¿sabes? No se quedó así como triste, como su papá. Eso me hace sentirme contenta ahorita. Bastante, bastante contenta. Así que vamos a ir a comer. Voy a ver qué comer por aquí. Porque he llegado rápido. La verdad, se ha llegado rápido. Mi vuelo sale el día 5. Pero ni bien, ni bien sea de madrugada. Así que voy a ver qué comer por aquí. Eh, porque todavía tengo chance. Chicas, estoy contenta. O sea, ahorita estoy como que en una mezcla de emociones entre tristeza. Eh, me siento tranquila, sí, por mi hija. Me siento bien tranquila. Pero estoy emocionada, chicas. Es la primera vez que voy a ir para Estados Unidos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en todo este recorrido. Créanme que acabo de hablar con mi esposo. Me siento un poco más tranquila también por él. Él está haciendo muchas cosas. Y seguramente van a estar viendo vlogs de él. Porque él está grabando absolutamente todo. Todo para ustedes. Así que, eh, nada, chicas. No sé qué comer. La verdad, hay pizza. Hay muchas cosas por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero comer algo rapidito. Porque, si no después de eso, pues voy a quedarme con hambre. Porque si ya llego aquí, voy a pasar y ya no voy a poder comer absolutamente nada. Así que ahorita, simplemente, creo que voy a pedir unas papas y ya me meto a migraciones. Porque por ahí también hay otra cosa más que esperar. ¿Ok? Así que al rato no ha sido grande. Y ahorita voy a pedirme algo. Como les había comentado, ahorita tengo hambre. Así que mi vuelo todavía sale como a la una de la madrugada. Ahorita son aproximadamente las nueve de la noche. Y no he almorzado ni he cenado. Así que, vean. Creo que me voy a pedir un emoliente que está al calentito porque parece que se frío. Y voy a pedirme como un lomo. Ahí dice el lomo lucha. Que es como carne con queso y un pan. Pan tradicional aquí. Peruano. Pancito peruano. Contundente con algunas papitas. Así que, vamos a ver. Siempre me pido aquí. Siempre que vengo aquí para el aeropuerto. Siempre es aquí. Aquí. Aquí donde vengo siempre a comer. Está 7 y 48 y ya llegué a Miami. Estoy toda despeinada porque estoy durmiendo en el avión. Pero ahorita ya me está esperando mi amiga, chicas. Me está esperando mi amiga afuera. Me voy a recoger. Así que, ay, estoy súper feliz, súper contenta. Bueno, mis amores. Ese fue el vlog del día de hoy. Ya llegué a Miami. Estoy súper bien. Súper tranquila. Y a partir de ahora comienza una nueva aventura también para mí. Les voy a estar contando. Les voy a estar informando completamente todo lo que va pasando durante estos días. Así que, síganme acompañándolas. Quiero mucho y gracias por ser parte de mi vida también. Porque me acompañan siempre, siempre en mi día a día. Nos vemos en el siguiente vlog.